Ay, Dios mío, me cansé con tanto que hacer, siquiera Diosito me hubieras regalado una niña, pero no, solo un par de coyolujos que Dios me dio, huevones, ahí están en el teléfono, ahí, como que si no hubiera que hacer, usted Carlos no tiene que hacer, vaya a dejar el hacha y se pone a rajarle, no, que ya anda, fiesta grande amigo, hasta mujer le venía de tener ya, no, que ya anda de huevón, mire, yo estoy aquí, yo estoy aquí, hay que ver que traga, no, que no piensen comer, a ver usted, pues entonces, hay que ir a ganarse la vida trabajando, usted ya está grande, yo no tengo una esperanza de nada, y usted también, ay Dios los ricos, usted hambre y le está hablando, ay mamá, está hecho tanto que molesta, como que tanto, levántese y se me levanta, va a ver que hace, rapidito, se me apura, porque los niños tienen hambre y ustedes no piensan en levantarse, ay, si quiere, van a comer, ay, si ya sean mis hijos, porque ya, ya es tarde, ya, 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 ya ¿Quieres ganar con esto? Ay, Dios mío. Que hueva me da a no dejar leña. No, chica, no cállame a mi mamá. Un par de sinchazos medio que culpa tengo. Ya me están avisando que hay baile. Le voy a avisar a Henry. ¿Vamos a bailar? Yo quisiera dejar leña, po. ¿Qué es lo que está hablando a él, viejo? Nada, mamá, nada. Yo escucho que usted va a leer o leer o ahí. No, voy a robar la leña. Estoy robando leña. Esto no es para mí, es que trabaja. Ay, chica, ay, vamos. Ya lo bajo. ¿Ustedes enriapúrense? Enriapúrense. Ay, ahorita, hombre, ahorita, mamá. ¿Qué es el enriapúrense? Vale, hombre. Ya voy a terminar. Ahorita voy a terminar. Bien barrido. Porque ve ahí, bien barrido, no se lo apartan ahí. Echadote en la silla esa, ¿es bueno? Vaya, hombre, ahorita, vamos a ir también. Ahorita voy a terminar. Bien barrido, yo estoy ahí. Vaya, ahorita. ¿Qué es eso yo que no me manda a barrio? ¿Eh? ¿Qué es eso yo que me manda a barrio? ¿Qué es eso yo que me manda a barrio? ¿Qué está haciendo? Nada, mamá, nada, nada. ¿Se me apura? Ay, todos modos ahorita. Rajar leña no es para mí. Esta es vida para mí, tranquilo, muchachas. Váyanse en el espacio, mucho calor, hombre. Váyanlo para allá. Aquí estamos nosotros primero. Yo estoy jugando aquí. Yo nosotros también. Ay, sí, pero mucho calor hace. Yo no voy a estar a gusto aquí chateando. Ajá. Ya me están diciendo de un baile. Yo le voy a decir a Henry que vamos al baile. El mínimo, el mínimo va a decir aquí al pan. Vamos, pues. Todos modos la vida es vagar y disfrutar. Aquí, ojalá que mi mamá no vaya a escuchar. ¿Qué es lo que yo no voy a escuchar? ¿Qué, qué? ¿Ya qué lo mandé? ¿No lo mandé a rajar leña? No, no, no voy a pegar. Pues se me apura. Voy, voy, voy. Yo voy a rajar leña a la mamá. Voy a ir a la mamá. Es que están los halcinos, esos golpes. No entienden, ¿verdad? Apúdese a rajar la leña. Y solo hace poquito a rajar. Se me apura. Ay, muchachos. Ay, se saca a mi mamá. Me cae mal. Cae mal. Cae mal. Ay, que. Todos modos, yo me voy a ir al baile. Me voy a ir al baile. ¿Qué es lo que están todos ahí ustedes? Nada, mamá, nada. No, nada, solo voy a rajar leña nomás. Rajando leña. ¿Sí, rajade? Sí, yo voy a terminar. Va, pues. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Ay, esa es mi mamá. Tan. Ay, yo no lo pudo rajar leña. Ay, yo no lo rajando leña. Yo voy a esconder. Yo voy a esconder eso. Yo voy a rajar. Vamos allá a tener a rajar leña. Vale, pues entonces sí, ya haciendo ahí a bajar leña también ahí a corredor leña. Vaya. Ya se le hace algo. Ahí va el baile. Bueno, el baile, sí. Pero mi mamá que no se le cuenta. ¿Ya tenés que barrer? No, tú ya no hay falta. Ya no hay nada. Deja eso. No hay nada. Mucho regaño. Y mira, tú ya me pegó, mira. A mí la espalda me duele. A mí estar ahí, ya. Yo no soy para eso. Vamos a bailar mejor hoy en la noche. Pero, ¿cómo le haces? Escapémonos, escapémonos. Yo ahorita voy a ir a descansar. Yo le voy a decir una bella. Dijimos castigo. Que nos castigo todo. Ay, me voy a querer alejando ahí que un montón. Ay, me voy a ir a descansar. Ay, me voy a ir a descansar. Ay, me voy a ir a descansar. Está bueno va a estar el baile. Sí, yo escondí la leña. Un poquito, Raquel. Un poquito, Raquel. Un poquito, Raquel. No estoy para eso. Ajá. Yo creo que se matía ahí. Sí, chucho. Vamos a regresar. Sí, chucho. 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 Escapémonos. Mi mamá no nos... Ahí está. Shh. Cambiámonos. 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 ¿Ustedes no me van a ir muchas? ¿A qué te importa? ¿A qué te importa? ¿A qué te importa? Te voy a decir a mi mamá. Ojalá vas a estar hablando. ¿A qué te pasa? Te voy a decir a mi mamá. No vayas a estar hablando. Por favor. Si no hay para saber, no te volvemos a dar piso. Nada. No me dan. ¿A qué te importa? Ay, Dios. Esos patojos. A ver, ¿qué estarán haciendo? Ya casi termino aquí porque ya está entrando la noche. ¿Ya? Ay, voy a ver si ya terminaron el quehacer porque no dije que hacían. Ay, Dios. ¿Por qué Diosito no me dio una nena? ¿Qué ganas? Uno se cansa. Y esos varones que ni caso ni hacen. Pero voy a ver qué estarán haciendo si ya terminaron el quehacer. ¿Qué están haciendo, mis hijos? Jugando. ¿Y sus hermanos? Ya, a ver. ¿Cómo que saber? ¿Ustedes no se dieron cuenta dónde está? No está adentro. No sé. ¿Ahora? 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 No sé. ¿Y para dónde agarraron? A ver. Estos se me escaparon, pero me van a oír cuando vienen. Ustedes vieron, ¿verdad? No. Y entonces sí se escaparon. Pero cuando regresen me van a escuchar. Hoy sí los voy a castigarles. Voy a meter una buena y los castigo porque no tienen por qué andar haciendo eso. Y ustedes ahí pueden hacer ahí un poquito. Dejen de ir solo jugando y jugando. Porque ya van a descansar. No sé. Esto, niña. Pues, Henry, Henry, Henry. Hay que ver bien si no está mi mamá allá. Allá creo que está lavando traste, mira. Pero, espérate, espérate. Que se vaya, que se vaya. Que entre, que entre. Ahí está. Ahí está mis hermanos. Pero mis hermanos ya lo tenemos comprado ya. Pero ya está. Ya es tarde. Ya. Vamos. De un solo, de un solo cuarto. ¿Viste? Vamos. Mamá, mis hermanos ya vinieron. Vamos. Mis hermanos ya vinieron. ¿Dónde vinieron? Vamos para todos. Entraron. Carlos, Henry. Vengan para acá. ¿Y dónde andaban ustedes? Solo fuimos a hacer un mandado. No las salieron, no se salieron. ¿Vale? ¿Vale? Oigan, están castigados. Vayan adelante, no van a salir. Vayan a traerle un poco de maíz, ¿qué tal? Por ahí ya tengo el maíz. ¿Qué van a estar castigados? ¿Qué es lo que se cae mal? Solo, solo, solo pegar eso a ustedes. Que yo le caigo, joven. Solo pegar eso. ¿Y qué es lo que quiere? Que le haga. Sí, usted es muy enojona ahí. Enojona, soy enojona porque ustedes se lo buscan. Miren, sus hermanitos no me dan lugar. Ellos no les ando regañando. Solo enojado, viví ahí con nosotros. Y no me estén contestando porque está tan malcriado. Que eso es el más contestado. Voy a ir mejor a la casa. Pues haga lo que usted quiera, pero le voy a dar lo que se merece. Ya para esa edad ya tuviera su mujer, no, que ahí anda de huevonote ahí. Usted también anda de huevón, contéstame. Míreme, a los ojos no, ahí enmascando uñas. ¿Cómo? Ellas andan de huevones, ya están grandes. Deberían de tener a su mujer ahí, aunque sea, a ver cómo toda piojosa. Pero hay que tengan, para que lo mantengan así agarrados y no andan de vagos en las calles. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que divertirnos también. No, pues sí. ¿Divertirnos a qué? A divertirnos, güey. ¿Por qué se van a divertir? Divertir, pues diviértense aquí barriendo y trapeando. No sé por qué ustedes no me obedecen a mí. Ahora, pongan para acá. Se viene para acá. Usted no se deja de aquí. Usted también, Jerry. Para acá. Los dos están castigados. ¿Qué quiere hacer, güey? Nada. Usted solo mire. Se ve ahí. Ahí. Hínquese ahí. Se me hinca ahí. ¿Vamos a recoger maíz? Usted también. ¿Qué es recoger maíz? Sable a la radio ahí. Solo porque no cargan calzoneta. Le voy a dar su pantalón. No, que todo estrecho que están. Ahí se me quedan media hora los dos. Se me quedan quietos. Y nada de contestar porque aquí los voy a vigilar. Media hora tienen que estar ahí. ¿Ahí me ayudan a ver ahí, niños? Media hora. Por eso obedecen, obedecen. Ya me duelen. ¿Qué me importa? Porque a ustedes no les importó yo la pena que tuve. Mi rodilla, hombre. Pues aguante ahí. Mi rodilla. Aguante. Me duele. ¿Cómo va, amigo? Me duele. ¿Cómo va ahí? Me duele. Pues que les salga. Eso es lo que quiero para ver si aprendan. Usted también. Me duele. Ah, le duele, ¿verdad? Y a mí no me dolió que salieron ni a escondidas. Me faltaron el respeto. Así tienen que estar. Ya no lo vamos a hacer ya. Espero que esta vez te obedezcan. Ustedes saben que no hay niña niña. Ustedes no van a ser como sus hermanos de caijeros y huevones. Ustedes tienen que respetar y aprender a ser educados.